Tuve una cena con el industrial esa noche en Santa Fe, le dije ustedes me tienen que traer al mejor industrial que crean que puede trabajar por ustedes y ponerlo de ministro de la producción al lado mío. Eso es dar libertad, que cada sector pueda traerme a la mejor persona, formar el mejor equipo y a partir de ahí que todo empiece a funcionar. Y no tengo inconvenientes de aceptarlo y de confiar. Porque acá se trata de confiar. Si no sucede esto y empezamos a dudar cada uno de otro, vamos a estar en problemas. Y lamentablemente hemos tenido gobiernos que nos han llevado a esto que no compartan. Hace tres años las encuestas me daban muy mal, me daban cinco puntos. Yo dije que iba a sacar 15 en las PASO, saqué 15. Me acuerdo que salí del teatro, estábamos actuando con mi edad y me fui al teatro, al hotel a festejar los 15 puntos. Acá este ya se había caído de espalda en Buenos Aires porque no iba a venir. Y se vino, viste, claro. Y después decían, no, bueno, va a sacar 15, 18. Yo dije que íbamos a estar peleando la gobernación. Sacamos 35,6 o 7. Bueno, ahora nos dan arriba. Tampoco tengo que agrandarme ni creérmela. Si las encuestas nos dan arriba, bienvenido sea. De todos modos, yo tengo mi encuesta que es la gente, la ciudadanía. Y yo creo que ahí, ya te digo, este espíritu de cambio que lo llevan... Bueno, quizás nos toca a nosotros. Y si Dios lo decide y el destino lo decide, haremos lo imposible para que la gente esté mejor. Y si no nos toca, voy a estar deseando que el que gane le vaya muy bien porque yo voy a seguir viviendo en Santa Fe. Y quiero que mis hijas no se vayan de Santa Fe y quiero que todos vivamos un poco mejor. O sea, acá, cuando la política te lleva a ser egoísta, ahí metés la pata. No hay que ser egoísta, hay que ser amplio, hay que ser honesto, hay que ser sincero, hay que ser buena gente. Los cuatro años y toda la vida. Y eso, de ahí no me voy a salir.